Para conocer más sobre la salud del presidente Trump, vamos con el doctor Ilan Shapiro, quien nos acompaña en vivo. Doctor, pregunta, el presidente está recibiendo dexametasona, está recibiendo un cóctel de anticuerpos y también Remdesivir. ¿Podría ser dado de alta mañana tomando estos tratamientos que son además intravenosos? Es importante tomar en cuenta que definitivamente hay una posibilidad, pero hay que recordar, cuando nosotros estamos teniendo estos medicamentos, necesitamos tener 24 horas cuidados alrededor de nosotros médicos, porque estos mismos medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios. Doctor, a propósito de las imágenes que estamos viendo de la salida del presidente, le quiero preguntar por todos los cuestionamientos que se han hecho, porque se dice que es una persona que tiene una infección grave, está en un vehículo que es prácticamente una caja fuerte, con dos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos expuestos a un posible contagio. ¿Tiene algún sentido que los médicos hayan autorizado este paseo? Definitivamente en la parte médica te puedo decir que cualquier persona que se haya expuesto, una persona que tenga el coronavirus por más de 10 minutos en un sentido así, tiene que estar 14 días en cuarentena para ver que no hayan sido contagiados. Es una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque de esa manera estamos creando un riesgo importante con la gente que está alrededor de esa persona infectada. Doctor, hablando de los medicamentos que están suministrándole al presidente, son medicamentos, algunos experimentales, sumamente costosos y que además no están disponibles para el público, ¿verdad? Platíquenos sobre esta situación. Con mucho gusto. Justamente el anticuerpo artificial y monoclonal que le dieron en un principio, son cosas experimentales que no han sido probadas en este momento en la antiviral y definitivamente el esteroide son cosas de estándares que están recomendados caso a caso de coronavirus en cuidados intensivos y cuando se está complicando. Pero definitivamente estas cosas monoclonales pueden llegar a costar hasta 50 mil dólares o más. A propósito de lo que está pasando y de esa expectativa de la que hablaba Aranza, de la posibilidad de que, según decía el equipo médico, eventualmente el presidente regrese a la Casa Blanca. Entendemos que la Casa Blanca también tiene instalaciones médicas de primera categoría, pero cuando estamos hablando de drogas experimentales con las que no se conocen todavía efectos secundarios, en la combinación, ¿no sería más prudente que se quede en el hospital? Es muy importante tomar en cuenta que el momento que salimos del hospital quiere decir que la persona está teniendo oxigenación normal o mínimo está utilizando oxígeno en un momento muy, muy leve y también importante saber que la ventilación y la parte de los vitales se pueden llevar en cuestiones externas. Entonces va a depender mucho de lo que está pasando, las cosas que no sabemos dentro de estos días es que, pues, tenemos como que pequeñas informaciones, pero no toda la historia del clínico para poder decidir si es la mejor decisión o no para el presidente. Y la última pregunta, brevemente, doctor Ilan Shapiro. ¿Usted qué opina de estos reportes médicos que nos han dado precisamente los doctores que están tratando al presidente? ¿Le gustaría que hubiese más transparencia? Es importante tomar en cuenta que cualquier persona que tiene ahorita en coronavirus tenemos que ser completamente realistas de lo que está pasando. Una persona, yo o médico, lo que mis compañeros, siempre tratamos de decir las cosas como son a la familia y a la gente alrededor cuando tenemos un caso así. Entonces es muy importante tener transparencia porque ahorita, hoy en día, los médicos somos la última cosa de la sociedad donde la gente crea realmente en nuestra palabra. Entonces es muy importante no perder eso. Doctor Ilan Shapiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente. Un placer, como siempre.